Yo no soy Anivia, soy tu ricochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el asolgamos de rito El mal de ojo que me manda maloquito Yo no soy Anivia, soy tu ricochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el asolgamos de rito El mal de ojo que me manda maloquito Tama mami maloquito Tora que pimpea, jota pimpea no a ti Yo les y mi lado te te digan que nací Tora que pimpea, jota pimpea